Muy buenas, queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a este encuentro también de Píldora de Fe. Estamos avanzando en este tiempo pascual. Hoy, la liturgia en el sexto domingo del tiempo de Pascua, nos va a exhortar a que podamos poner en práctica aquello que siempre recibimos de los demás. Pregúntate, ¿cuántas personas han pasado por tu vida? Estoy seguro que muchísimas. Y todas ellas han sembrado en tu alma, en tu corazón, pensamientos, deseos, pero sobre todo valores, virtudes que te han fortalecido a lo largo de tu vida. En el hogar, con tus padres y hermanos. En el colegio, con tus profesores y amigos. En la universidad, en el trabajo. Gente que pasa por nuestra vida, pero deja huella. Igual nosotros dejamos la huella también en la vida de los demás. Preguntémonos ahora si Jesús realmente ha producido en mí una huella grande de vida eterna. Si Jesús realmente permanece conmigo en esa plenitud del amor que Él quiere que yo viva. Porque en el Evangelio es bien claro el Señor, como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permanece de mi amor. Y esta permanencia en el amor a Cristo implica poner en práctica el ejercicio del amor, que son sus mandamientos. Vivamos cada día con la experiencia de entregarnos como Cristo lo ha hecho, lo hará, por ti y por mí, siempre. Qué importante es que tengamos en cuenta entonces sus palabras en este Evangelio, porque ya no nos llama a siervos, nos llama a amigos. Nos llama a vivir una entrega como el término del griego nos indica, el agape, donación de la vida entera. Si Cristo lo ha hecho entregando totalmente todo su ser por ti y por mí, nosotros también en correspondencia a esa entrega, a ese amor, estemos dispuestos como verdaderos amigos suyos a amarlo a Él y a amarlo a través también de nuestros hermanos que tenemos al alcance de nuestra vida. Por ello, quiero invitarles a que practiquemos algo muy sencillo. Ponte como meta en esta semana, ejercitarte en el amor, en las obras de misericordia, en encontrar a Cristo en los hermanos que muchas veces viven alejados del corazón de Dios. Y es porque nadie les ha enseñado el camino, es porque nadie les ha hablado de lo que el amor de Dios es capaz de producir en el corazón de uno. Vayan, queridas familias, vayan, queridos hermanos, y donde estemos, ejercitámonos en el amor. Hagamos presencia de esa realidad viva de Cristo que quiere darse a conocer por medio de nosotros. Les agradecemos siempre su permanencia con la comunidad de Prado Nuevo, sobre todo a través de este canal. Les invitamos entonces en el buzón de sugerencia a colocar todo aquello que ustedes manifiestan con sus experiencias de vida. También sus intenciones, sus dudas, sus inquietudes, todo aquello que podamos nosotros ayudarlos a resolver. Y recuerda, Dios te ama, ama como Dios lo hace contigo.